Nací Lleal Carmen y mi madre, teniéndome la tripa, pues marchó a la procesión, que eran muy bonitas, salía la Virgen a la mar a tirar coronas al mar, coronas al mar para los que habían fallecido, y los hacían un recorrido cantando la salve marinera y todo eso, y mi madre eso no se lo quería perder por nada del mundo. Entonces ya estaba yo para salir y ella iba con sus dolores a la procesión y tal, y una amiga, la que estaba con ella, le dice, María, ¿qué te pasa, Mariuca? Porque la llamaban así de segundo nombre. ¿Qué te pasa? Dice, esta, que me pasa a mí que me va, que me está, que quiere salir. Dice, muchacha, pues vete. No, no, que me va a dar tiempo. Bueno, darme tiempo que casi me tiene en el portal. Entonces mi madre, cada dos años, cada dos años o tres tenía un hijo, hasta llegar a ocho. Yo soy la segunda de ocho. Y entonces fueron haciendo falta en casa más manos, lógicamente. ¿Y quién eran las manos que podían ayudar? Pues las mayores. Y yo con, me llamó mi madre, me acuerdo, la primera escuela que me llevaron fue a las nacionales. Y allí duré poco, porque después mi madre se enteró de que habían hecho lo del hogar. Y entonces con ocho años, siete años, nos mandó, pasamos de las nacionales al Colegio Virgen de Fátima, que era un colegio estatal, lo llevaban tres profesoras de Toledo, Maravilla. Allí nos daban de comer, nos daban higado de bacalao, leche, que venían barriles en polvo, bueno, pastillas para desinfectar, porque era una época de que había mucho hambre. Y claro, estábamos bien alimentadas, bueno, alimentadas como podían alimentarnos, claro. Si mi madre pescaba, mi padre era marina, o si pescaba, pues teníamos algo de pescado, pero si había que venderlo, había que venderlo. Y tomábamos sal con torta, de las tortas que hacía mi madre cuando se iba al molino andando, todos los pueblos, con un saco de panojas para el molino, para molerlo, para luego hacernos tortas. Yo era un trasto, tenía mucha imaginación y muchas ganas de aprender también. Y seguí unos cursos, pero llegó el momento de que yo estaba tan feliz, y claro, otra vez la alegría dura poco. Y se cayó un hermano mío, se llamaba Eduardo, yo creo que tendría unos dos o tres años, calculo yo, porque cuando era el cuarto, el quinto hermano, y yo estaba en el colegio, y fue justamente cuando me sacaron, en ese momento cuando cayó por las escaleras, salgo preocupada y veo a mi hermano con toda la cabeza vendada. Y al día siguiente me levanto del baño para ir al colegio, y entonces pues me dice mi madre, niña, hoy vete, pero dile a la profesora que ya no vas a volver, porque yo te necesito, tienes que cuidar a tu hermano, total, que ya me sacó del colegio y ahí acabó mi vida escolar. Me levantaba yo y veía como mi madre estaba con uno en brazos y el otro con la cuna. Y yo le decía, mamá, ¿qué haces? ¿Por qué haces? ¿Sabe por qué? Dice, casi no me están dejando dormir esta noche. Dice, mamá, venga, ayúdame a llevar la cuna hasta la cocina. Y luego yo me siento en el banco que ha hecho papá, y allí me quedo yo hasta para que tú dueres más un poco. Mi madre, claro, encantada, porque tenía que ir a la fábrica, trabajar con camiones, descargar camiones, hacer la anchoa, la casa, ir a venir al río, por aquí, de donde vivía, con una bañera de zinc en la cabeza para venir aquí al río Mantillas, que le llamaban a lavar la ropa de toda la familia, que lo tendían por ahí para que les pesara menos, entre las zarzas, y luego metían abajo lo más mojado y lo otro lo ponían encima. Y entonces, pues yo estábamos acostumbradas, sabíamos que mi madre trabajaba mucho, luego también tenía que ayudar a mi padre vendiendo el pescado que habías acogido a mi padre en el barco, si había pescado. Y claro, yo sabía que mi madre tenía que hacer aquello, y digo, mamá, tienes que descansar, y lo hacía. Y entonces, mientras yo estaba allí durmiendo a uno y dándole al otro, estaba el ratón por debajo rubiando la madera, o sea, ahí con el ruido del ratón, hasta que llegó a hacer un agujerito. Entonces, mi padre un día cogió el serrote, porque es que ellos tenían que ser carpinteros, tenían que ser arbañiles, tenían que hacerlo todo. Cuando aquellos no te venían a pintar la casa, ni la luz igual, eran todos, vamos, tenían todos, no toda la profesión aprendida, pero los comienzos de todas las profesiones las sabían ellos. Y entonces, pues yo ayudaba, en los barcos estos pequeños, iban a la sardina, iban a bote, iban con el bote a remo, y, bueno, venía mi padre ese día con pescado, bueno, ese día había pescado el hombre, como otros tantos, y cuando venía de tanto remar, porque iba al solo, de tanto remar, pues dice a mi madre, ay, Maruca, qué cansado vengo hoy. Y si tuviera el motoruco, y entonces aquello a mí se me quedó grabado. Digo, papa, ¿cómo que...? Pues cómpratele. Dice, pero hija, pero si no soy al alfabeto, no sé leer, y tampoco tenemos dinero. Digo, no importa, papa, que yo te lo llevo, yo te enseño, que yo ya sé escribir, y sé leer, y yo te enseño. Había ido yo a comprar libretas de rubio, que venían para hacer muestras, la libreta mía del colegio, también de hablar, y le enseñé a hacer su firma, sobre todo le enseñé a hacer su firma, porque de lo demás lo sabía el todo. Lo único que le faltaba era tener lo necesario para poder ser patrón. Y le dije, papa, mira, levántate, que vamos a estudiar. Digo, mira, compra estas libretas, que tú tienes que ir por aquí, por donde están los puntitos, tú tienes que ir así y seguir, y hasta que te vayas acostumbrando. Y luego esto, y mi padre, y un día fuimos, le digo, mira, yo ahora tenemos que ir a la comandancia para que nos digan lo que hay que hacer para hacer patrón, porque nosotros no sabemos lo que hay que hacer. Dice, oye, me vas a joder. Y digo, papa, que ya verás, que ya verás cómo vamos a conseguirlo. Y le llevo hasta, hasta en el puerto que estaba la comandancia, pero claro, y entonces yo ya, cuando aquello estaba en casa en la fábrica, y esto, pues era una época que tendría yo ocho, los años que iba al hogar también, serían, porque yo tenía, él se sacó el título en el, en el 1960, se sacó el título. Y entonces pone, está el título donde él empezó a pescar y en la parte de abajo hicieron un resguardo como en el 1960, él se sacó el título de patrón de anchoa. Y bueno, una cosa que vamos, que con un orgullo, ya no por mí, sino porque también es muy fácil, es muy difícil que una persona que lo pasó tan mal como lo pasó mi padre, que con esa edad, con todos los problemas que tenía en casa, consiguiera sacar el título de patrón solamente con la ayuda de una hija. y bueno, y yo también, mi madre, pues la he querido mucho, pero ha sido mujer, y las mujeres en, en, en esta tierra, pues han sido, prácticamente, las que han llevado siempre, la, han sido la cabeza, la mujer es la que hacía todo, y el marido era, aquello, el que iba a la mar, le pegaban los golpes de mar, y tal, también teníamos, por mi abuelo, por mi abuelo, que tenía unos carros de tierra. Entonces, la gente, ¿qué hacía? Pues nos mandaban, los hijos, siendo muy pequeños, a la fábrica. Ellos iban a la fábrica, me acuerdo que nosotras, siendo muy niñas, nos teníamos que ir a la fábrica de Corea, que era donde trabajaba mi madre, y la llevábamos, después de estar una hora o dos horas, trabajando con el frío, la humedad que había, nos íbamos con la maleta, el desayuno de ella, preparado en una marmita, y con un bollo de pan, para que desayunara en la fábrica. Y entonces, la fábrica es algo que siempre ha estado relacionado con nuestras vidas, ¿no? Y cuando llegaban las primaveras, pues venía, había costeras, muy buenas, aunque era un pueblo pequeño, llegaba mucho pescado, además fue un puerto muy importante en Cantabria, este de Laredo. Y nosotras, que éramos muy pequeñas, pues también, y un día, estaba, yo veía aquella necesidad en mi casa, y le dije a mi madre, mamá, ¿por qué no me compras unas botas y un delantal para ir yo a la fábrica? Yo cogí mi bocadillo, y nos fuimos a llamar a la don de Genitrapane, y nos hizo entrar. Y entramos, y podemos entrar, nosotros nos vio con unas ganas de trabajar, pero sí, 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 pasar. A ver, había unas mesas donde estaban llenas de pesca, y luego había debajo unas piedras que sujetaban unas tablas, y a mí me llegaba la mesa por aquí, y nos dijeron, bueno, aquí, ya sabéis, tenéis que echar aquí lo pequeño, lo que está más feo lo pequeño, aquí lo mediano, y los que veáis gordo, lo echáis aquí. Bueno, por nosotros, pa, 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 era como para nosotros era un juego también, y nosotros, y luego decíamos, jolín, pues cuando me van a pagar, luego el sábado me pagarán, y no sé qué, y no sé cuántos, y seguíamos allí. Y luego otra cosa que me atrapó de la fábrica que saqué de bueno, fue que la gente era muy cantarina, y muchas penas se la habían olvidado cantando. ¿También un poco cómo eran las condiciones de trabajo? Muy malas, muy malas, muy malas. Bueno, yo salía de agua hasta aquí. Las fábricas estaban con faltas de cristales, llenas de humedad, de vez en cuando pasaba una inspección, estábamos trabajando, y de repente se oía un rumor de que había un inspector que había venido, cuando aquello, estoy hablando de aquellos tiempos, después no sé, que había venido el inspector y que estaba por las fábricas, yendo a las fábricas, entonces nos metían en un silo que había en el suelo, donde echaban la pesca con mucha sal, para luego hacer allí la prensa. Pues nos bajaban abajo, ponían unas tablas encima, y claro, cuando llegaba el inspector, allí no había, no había niños, claro. Y después, lo que sí que es duro, porque no son edades para ello, luego también estuve en otra, en otra fábrica que era, era mayor, tenía ya los 14 años, y esta era la fábrica de la Curroja, y allí ya, pues ya tenía ya 14 años, y ya tenía otros trabajos más duros, ya tenía que incorporarme para sacar el de las tinas, sacar el pescado lavado, ponerlo en cestos para que la gente empacara en latas, tenía que hacer las limpiezas de la fábrica, tenía que ir a por sal, poner sal, o tenía, que hacer otros trabajos distintos, luego también cuando se hacía el pescado en, que, en, por ejemplo, que, en, hacían chicharros, el bonito, otra serie de trabajos, pues también para nosotros era otra serie de trabajos también, pero, lo mismo, o sea, para mí era algo que habíamos vivido con ello y, y no me importó ir a la fábrica, pero, también es verdad que lo que yo necesitaba era empezar a hacer lo que yo siempre soñaba. Me estoy muy orgullosa de lo que ha sido mi vida, me ha costado mucho hacerlo, me ha costado mucho también mis penas, pero ha merecido la pena y ahora mismo, pues estoy en un momento muy bueno de mi vida y creo que estoy recogiendo todo lo que sembré entonces, lo estoy recogiendo ahora, porque he llegado a hacer de mi vida lo que soñaba yo cuando tenía 17 años que había sido una vida totalmente dedicada a los demás sin tener ningún derecho, todo el derecho era trabajar y cuidar, mi vida no tuve niñez y entonces, pues, tenía mis amigas, hacían planes para echarse novios y me decían y me decían, Maricarmen, ¿y tú por qué no te echa, a ti no te gustaría tal, porque a mí me encantaría casarme con fulanito, su amor platónico y casarme, tener hijos, tener mi casa y yo no hacía caso y una de ellas me preguntó, Maricarmen, ¿a ti qué te gustaría? digo, pues mira, a mí lo que me gustaría pues es que conseguir estudiar, conseguir tener libertad, porque tuve que salir de la escuela con ocho años y medio para cuidar a mis hermanos y entonces ya quedaba mi escolaridad para ir a la fábrica, ayudar en casa, ayudar a la casa, con nueve años ya estaba yo durmiendo, no, con ocho años ya estaba durmiendo fuera de casa para cuidar a los hijos de una prima, después con nueve años a cuidar a la hija de un notario de Laredo, el hijo, perdón, y fue cruel porque era denigrante, o sea, siendo una niña no se me trataba como una niña, todas eran obligaciones, cosas que hacer y podía yo salir de libre, un día le dije si no podía salir yo por las amigas y tal, me dice, no, porque es que no sé si vamos a poder, dice, tú cada 15 días si se puede en unas horas ya te sales y claro, yo trabajaba 24 horas allí sin saber lo que ganaba, porque claro, si gané algo que no lo sé, eso lo sabe mi madre, entonces, al poco tiempo, pocos meses, un día viene mi madre y me dice, niña, me han dicho que hay una señora que está buscando para cuidar a una niña, digo, mamá, no, por favor, que yo quiero estar en casa, que yo quiero estar con vosotros y con mis hermanos, que yo, niña, he dicho que vamos a ir y vamos a ir, y digo, mamá, que yo quiero estar con mis hermanos, que no sé qué, venga, entonces cogí, ya sabía yo que me tenía que ir y cogí y me, mis cuatro cosas y nos presentamos y entonces la señora enseguida dijo que sí, tenía yo cuando aquello nueve años y después estuve allí y ya, ya, aquello acabó, entonces me dijo mi madre aquello y me fui a una casa por aquí al lado, en Casa Blanca, pero al lado, aquí, y era un ingeniero de defensa, su mujer estaba embarazada de una niña o había nacido por ahí y ahí estuve, bueno, nada más ver, yo sabía que aquella gente me iba a querer y noté en ellos una, encontré en ellos un cariño, una preocupación, un cuidarme que no la había conocido hasta entonces. Llegó un momento que la felicidad no dura lo que dura y a él ascendieron en Fensa pero en Madrid, o sea, él trabajaba en Fensa y a él ascendieron en Madrid que era aeronáutico, astronáutico, ingeniero, aeronáutico, astronáutico, entonces ellos marcharon y yo pues me quedé, tuve que ir a la fábrica cuando aquello, tendría, estuve en la fábrica de la Cruz Roja, Juan y, José, José, Íñigo, él era mala fábrica y allí estuve hasta que un día mi madre viene y me dice, niña, ya tengo el billete para Madrid pero también tenía la ansia de aprender, la ansia de estudiar, la ansia de ser yo y de luchar por mí y por él, entonces, la de la cicopedia yo la usaba todas las noches y una de las veces se levantó la señora y pensaba que me había quedado dormida y dice, ay, que pensaba que estabas dormida y digo, no, es que estoy estudiando y dice, ay, que no sabía si, vas a seguir, digo, sí, sí, un ratito hasta que me des sueño y al día siguiente o a los dos días me dice, Mari Carmen, mira, me ha dicho el señor, a ti te gustaría estudiar, digo, pues sí, la verdad que sí, siempre he tenido ilusión, dice, ¿qué te gustaría hacer? Pues, delineante y decoración porque yo creo que valgo para eso y dice, es que me ha dicho el señor que si quieres estudiar lo que podemos hacer es que por la mañana hagamos la comida, recogemos la casa, vamos a la compra y después de comer tú te vas a estudiar y yo me voy con María Pilar al retiro, bueno, yo me llevé una alegría, saltaba, no saltaba, pero saltaba de alegría y tal, bueno, yo estaba ilusionada, me habían llevado, me he llevado en un 600 verde, me acuerdo que tenían a hacer la matrícula, me hice la matrícula, me hicieron la fotografía plastificada y todo y que esa no la tengo, la tiré por desgracia y entonces pues ya me contento a mi madre, digo, mamá, no sabes que voy a estudiar, ¿cómo que vas a estudiar? ¿no estás trabajando? digo, sí, pero los señores han dicho que si quiero estudiar que ellos me van a ayudar y yo ya noté que no le había gustado la idea, entonces digo, mamá, pero si yo lo que gane te lo voy a seguir a ti mandando como te lo estoy haciendo ahora, pero bueno, déjalo que, bueno, que tengo, total, que tenía prisa y ya colgó y al día siguiente me llama que tengo que volver para Laredo, digo, mamá, por favor, no me hagas esto, ahora que voy a ser, empezar a, no, 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 porque se va a casar tu hermana y tú tienes que volver a Laredo, digo, que yo tengo que volver a Laredo, pues si tiene ya 19 años y se va a casar, dile a que no se case todavía, porque si ella quiere casarse yo quiero estudiar, bueno, te he dicho que tienes que venir, bueno, yo nunca supe decirle que no, total que me, me llorando, llorando, me volví para Laredo, llegó Laredo y claro, el final mío era o a servir otra vez o a trabajar en la fábrica, llegó la primavera, pues sabía que ir a la fábrica, bueno, aquello ya fue la bendición, aquello fue lo que ya estabilizó mi vida, me coloqué en la Residencia de Ancianos que era en los años 1975 y en el mes de mayo, el 3 de mayo de junio de esa fecha, de ese año, yo empecé a trabajar en la Residencia como camarera limpiadora. Estuvimos allí, estuve allí dos años, aquellos dos años fueron maravillosos, la gente nos quería, era una alegría la que teníamos, transmitíamos una alegría a los ancianos, nos divertíamos con ellos, pasábamos la Navidad, en lugar de pasarla yo con mi familia, que ya la había pasado muchas veces, nos disfrazábamos en la Residencia para pasar esa fiesta, pasarla con ellos, nos vestíamos de campurrianas, con el uniforme de Cantabria y repartíamos los cartones, nos disfrazábamos para hacer fiestas. Bueno, pues mira, yo cuando me marché a Alicante en el 1977, pues iba con la idea de, era un cambio de residencia, de la de Laredo a la de Alicante, con el propósito, pues de tener mi vida, mi libertad para manejar mi dinero, porque no tenía nada, nada era mío, y estaba ya un poco cansada de no tener, siempre depender de que me pudieran o no me pudieran andar, cuando yo llevaba dos años trabajando en la residencia de acá y nunca tenía nada, y luego tenía que oír tonterías. Y entonces me marché con la idea de ir, liberarme, estudiar, ser feliz, tener mis amigos, tener todas esas cosas. Y emprendí el viaje, pues con lo justito, nada, cuatro cositas que cogí de casa. Llegamos allí, a la residencia de Juan XXIII, y allí estuve muy a gusto, trabajando mucho, y aprendí mucho también, claro. Y después, como una vez instalada, entonces empecé a estudiar, empecé a hacer prácticas, cuando estaba allí, sé que estaba por la parte donde está el hospital, la residencia de ancianos de Juan XXIII, en la Virgen de los Remedios, en la Virgen de los Remedios, lo que era. Y si no estaba eso, por esa zona de allí, de Alicante, estaba también una gasolinera y era el barrio, ese barrio era. Yo salía de trabajar de la residencia de ancianos y me iba al instituto a estudiar, de tres y media a nueve de la tarde, todas las tardes. Salía de trabajar de la residencia y tuve que hacerme un título, o sea, un título, tuve que, para poderme matricular, tuve que ir a hablar porque me dijeron que yo tenía que presentar algo para poderme matricular, porque si no tenía la libreta de escolaridad, pues tendrían que ir a un sitio donde vieran lo que yo sabía hacer, si sabía sumar, si sabía hacer raíces cuadradas, entonces yo tenía que ir a demostrar eso y fui. Y con ese papel ya me pude presentar en ese sitio de la Virgen de los Remedios, en el instituto. Bueno, pues no me daba tiempo justo, casi no tenía tiempo de comer y me fui a esta academia para quedar un día o dos días a la semana, yo no me acuerdo, en el mismo portal, muy cerca, dos horas a la semana para que me enseñara él el inglés. Luego, aparte, empecé a ir a clases de academias para estudiar por lengua, lenguaje, física química, pues todas las asignaturas que me pedían. Y todo eso, claro, yo lo estaba invirtiendo, pero yo sabía, volviendo otra vez a lo mismo, que yo algún día todo eso que estaba invirtiendo en aquel momento en estudiarme y en formarme, luego lo iba a recoger. Y entonces, pues eso, al final conseguí hacerme el título de formación profesional de sanitaria. Y bueno, ya con eso, pues con esa titulación y yo ya no me conformaba con eso y empecé a trabajar ya en la clínica de la residencia de ancianos ya en clínica. Y estando en la residencia estando ya de auxiliar, pues yo tenía ya más o menos todo solucionado, mis amigas, mis amigos, mis juergas y bueno, quedé embarazada. Me fui de Alicante a Almería a Cerle. Me puntuaba dos puntos y con cinco. Luego estuve haciendo la cruz roja. Luego estuve haciendo, hice hasta el de bombero, fíjate, que no me servía para nada. La primera planta, la plaza la cogí estando, me la dieron en Logroño y entonces estuve en Logroño y pedí una comisión de servicio a Valdecilla, que no me acuerdo en el año que fue, podría ser en el, a ver, en Valdecilla, en el 93 o 94, algo así. Creo que en Logroño estuve tres años hasta que me dieron la comisión de servicio y estuve en Valdecilla hasta que me dieron la comisión en Laredo, cuando empecé a trabajar en el hospital de Laredo y estando en el hospital de Laredo, que estaba también en servicios especiales, casi siempre en Logroño estuve en urgencias. En Valdecilla estuve en planta y también estuve cuando me hacía falta la gente en quirófanos o en algún sitio pues también también me llevaban y así que aprendí muchísimo en la profesión. Ya tenía una experiencia y yo más que yo aprendo rápido cuando veo pues está bastante bien preparada y sobre todo me acompañaba mucho el carácter que yo tenía y me gustaba mucho el trabajo que hacía y después de estar en Valdecilla me vine a pedir otra comisión de servicio a Laredo y para cuidar a mi madre porque mi madre estaba bastante mal como yo quedarme embarazada en aquellos tiempos era algo como de tener que ser muy valiente o muy lo que se quiera pensar y yo pues quería evitar a que mi hija tendría que sufrir por ese motivo entonces ¿qué hice? Fui al juzgado y la intercambié en mis apellidos bueno pues yo iba allanando mi terrenillo facilitándome ya yo a mí siempre lo había intentado tal pero ahora con mi hija tenía mucha más responsabilidad para todo he llegado a llorar mucho muchos momentos de de lloros de soledad de ¿qué hago yo? pero llegó el momento que me llegó mi hija yo no quería yo tenía 38 años y me veía muy sola porque la familia que tenía pues ya os he contado pero sí sentía la maternidad cuando tenía los 38 años y gracias a ella a mí no me está pasando no me está pasando nada de eso ni creo que me vaya a pasar eso hemos pensado muchas madres pero yo sé que la mía ahora mismo tal como me está cuidando y tal como nos llevamos y tal como nos está funcionando la vida en este momento yo sé que mi hija daría la vida por mí y yo está claro que lo daría por ella y por mis nietas y me encantó aquel trabajo porque allí en aquel trabajo tenía la oportunidad de hacer feliz a mucha gente porque era un sitio donde te dabas cuenta lo que es una persona cuando está hospitalizada no es ni su sombra de la que está fuera la cantidad de comprensión de cariño de atención de dedicación que entonces siempre esa parte humana yo no quería comodidades de mes no, no yo buscaba el ser feliz yo de una puñetera vez haciendo lo que realmente quería y ser feliz haciendo a los demás también felices y entonces dije yo me dedico me voy a ir por este camino pero en realidad lo que a mí se me daba bien y me gustaba era delineante y decoración pero aquello era lo que me gustaba y otra cosa es lo que yo sentía como que iba a disfrutar más haciéndolo en ese sentido de poder ayudar a mis padres de poder cuidar de mi hija de tener una sabiduría que iba a venirme bien a mí también con el tiempo y me está viniendo pero eso también me perjudicó a mí a la vez porque claro yo era la que sabía yo era la que estaba soltera no tenía marido para tenerle que hacer la cena mucho, 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 mucho mal porque porque lo pasé queriendo hacer bien para los demás no pensaba nunca en mí y nunca sabía decir que no a los demás y eso ha sido uno de los grandes fallos que yo he tenido siempre y no he sido capaz de ser de otra forma bueno ahora es más lo bueno que he pasado que lo malo que he pasado ahora estoy disfrutando de recordar no esas cosas que la vida te da porque la vida te da sorpresas y te da disgustos y te da lo que te da y siempre nos acordamos de esa pero ahora al volver a recordar vuelvo a recordar todo eso bueno y por eso se comentaba el otro día que me estáis haciendo cantidad de bien y que y que sois súper feliz ahora es como si dijera me he descargado de la opresión que tenía de tensión de ahora se me ha quitado la en serio estaba diabética se me ha quitado la diabetes esto va a acabar en algún sitio guardado guardado y bien guardado con mi hija y mi hija se lo dará a sus nietas a mis nietas para que ellas cuando puedan leer y comprender me tengan a mí presente yo con este libro siempre voy a estar presente con ellas porque van a recordar mis alegrías mis mis penas pero ellas las van a tener con que comprenderán que la vida no es fácil pero que también hay que luchar por por escoger un camino como yo elegí cuando tenía los 17 años y bueno es que me siento súper feliz es que ahora mismo me siento una mujer siempre me considero una persona privilegiada sobre todo en relación con mi hija y con mis nietas y ahora me considero mil veces mil por mil más más privilegiada y me vuelvo otra vez con lo mismo ya para mí que la he hecho ha sido importante porque se ha compartido de ella pero también pienso que es muy importante porque cuando estás mal no piensas que va a haber un cambio no piensas que va a haber un fin un final piensas que todo va a acabar mal que todo todo va a acabar de la peor manera y que sola no puedes llegar a ningún sitio con una persona con una persona que te quiera en este mundo o dos que sean que no sean de familia da igual da igual es se puede lo importante es ser tú tener tú esa voluntad de hierro y estar dispuesta a ella porque la verdad el camino no es fácil pero al final ha merecido la pena la pena Gracias por ver el video.